Dragon Ball es una obra que se caracteriza sobre todo por estar enfocada en los combates directos, y debido a eso la mayoría de sus grandes guerreros suelen ser ya sea hombres de distintas razas, máquinas y androides de aspecto robusto o varonil, o seres sin género específico pero con rasgos masculinos, y siendo los Namekianos y Cell quienes encajan en esta última descripción, denotando así la poca relevancia que tienen las mujeres a nivel global en los conflictos combativos de la serie. Sin embargo, a diferencia de otros animes y mangas, donde la mayoría de aliadas femeninas son relegadas a ser porristas de los héroes de turno, Dragon Ball rompe parcialmente esa regla poniendo una decente cantidad de personajes femeninos de manera activa en batalla, o directamente luchando a través de su ingenio y gran valor contra la amenaza a derrotar, y es por eso que en esta ocasión, y en homenaje al Día de la Mujer, les traigo mi top 10 de las mejores guerreras en la historia de Dragon Ball, las cuales pese a que en su mayoría terminan eclipsadas por los héroes superpoderosos del momento, al final acaban desempeñando un papel más que destacable, digno de mencionar y admirar. Y antes de comenzar quiero aclarar que tomaré en cuenta dos variables en la lista, siendo esta su nivel de aporte a la trama, y las habilidades y desempeño general de las combatientes a lo largo de sus apariciones, por lo que muchos personajes de fondo que no influyen en la trama directa, o que salen en una sola saga, seguramente no aparecerán aquí, y en su lugar habrá puestos más destacados e interesantes, que les aseguro valdrá la pena ver. Y sin más que decir, empecemos con el video. Y en último puesto de esta lista, encontramos a la primera mujer Saiyajin presentada de manera formal en la serie, y esa es nada menos que Fasha, o también llamada Seripa, quien formó parte del pequeño pero prometedor Escuadrón de Bardock, y pese a que esta contó con pocas apariciones en el formato animado, fueron las suficientes para colocarla como la principal referencia femenina, dentro de los Saiyajin por mucho tiempo, ya que en su época fue la única mujer de esa raza, que se vio luchando de manera activa en pantalla, esto durante la invasión que ella y el resto de su grupo, realizaron en el planeta Kanasa, donde ocasionó destrozos mediante su forma Osaru, y aunque esta rápidamente perdería relevancia al ser eliminada por Dodoria en el último tramo del especial, nos dejó una que otra escena suya que permitió ver, lo calificada que puede ser una guerrera de su especie, demostrando que podía mantenerse a la par del resto del equipo sin ninguna dificultad, y además de su breve pero destacado debut, ella también haría presencia durante un flashback de Freezer, en el que este recuerda a varios de los Saiyajin que perecieron por culpa suya, destacándola a ella en un breve pero marcado plano, y tiempo más tarde ella sería canonizada en los eventos de Broly, saliendo durante un pequeño plano al inicio de la cinta, y también en una ilustración de Toyotaro, que muestra su patítico destino en el canon, y por último esta también aparecería en varios videojuegos como personaje jugable, entre los que destacan el mítico Tenkaichi 3 donde ella es, junto con Bardock, los únicos miembros de su escuadrón en ser elegibles, y debido a su limitada pero consistente trayectoria en la serie, sumado a su impacto como la primera guerrera Saiyajin, dejó a Fasha con el décimo lugar de este especial. Y en el noveno lugar de este video, encontramos a uno de los personajes más olvidados por el propio creador de la obra, y habla por supuesto del encantador y bipolar Lange, quien a pesar de ya no aparecer en los eventos más actuales, su presencia en la serie clásica es recordada y apreciada por los fanáticos más antiguos, no solo por la amable naturaleza de su lado bueno, sino por la actitud desafiante y agresiva de su parte mala, quien usaba dichos rasgos en su rol como delincuente al inicio de la aventura, y si bien luego de unirse al equipo dragón esta lentamente dejó de ser una vil maleante, su conducta belicosa seguía estando vigente en la serie, y si bien ella es mayormente conocida por su exagerado uso de armas como medio de ataque, esta también contaba con una más que decente capacidad de combate físico, cosa mostrada en pequeños pero concisos momentos de la historia original, como al defenderse de un ladrón en Kame House, o al darle una paliza a los tres secuaces del Gangster Vodka, demostrando que ella es una chica ruda en toda la extensión de la palabra, y debido a todas sus habilidades tácticas de defensa personal, sumado a su personalidad tan decidida que le permitió encarar a enemigos más fuertes que ella con tal de defender a sus amigos, le doy a Lange su bien merecido noveno lugar en este top. Y en octava posición de mejores guerreras, tenemos a una mujer considerada por muchos como la más molesta de todo Dragon Ball, y esa es nada menos que Milk, quien pese a ser bastante insufrible en muchos sentidos, también es innegable el inmenso amor que siente por su familia, y debido a ello no dudan hacer uso de sus habilidades marciales para defender a los suyos, cosa vista desde su infancia en la que protegía a su padre con curiosas herramientas, además de mantener una lucha uniforme contra un pequeño Goku en su primera cita, destacando con ello su destreza sobrehumana aún siendo muy joven, cosa también mostrada durante su enfrentamiento contra Goku en el Torneo 23, donde ella luchó de forma enérgica y eficiente contra el joven Saiyajin, al grado de sorprender a todos los espectadores, incluido al viejo maestro Roshi, y durante la primera película de Zeta esta intentaría proteger a Gohan de los esbirros de Garlic Jr. usando artes marciales, y más tarde en la cinta de Lord Slug se lanzaría una vez más a la batalla para defender a su hijo, pero esta vez logrando destacar en una muy breve escena derrotando a dos soldados anónimos, resaltando que aunque su poder palidece frente al de su esposo o hijos, su fuerza sigue siendo muy superior a la de un terrícola promedio, y si bien luego de la serie clásica esta sería relegada a una ama de casa gruñona y neurótica, aún conservaba su espíritu de lucha muy latente, lo cual se evidencia al ser ella quien entrenó a Goten en sus primeros años de vida, y durante GTI pese a ser tomada como un chiste, se armó de valor para querer luchar contra la amenaza de Super 17 junto a Videl, demostrando así sus vigentes ganas de ayudar, y debido a todos esos aspectos, sumado a su entrenamiento marcial muy sólido, coloco a Milk en el octavo lugar de esta lista. Y en el séptimo puesto de este especial, encontramos a otra guerrera que luego de cazarse dejó atrás su pasado combativo, para volverse ama de casa, y esa es la tan querida y ahora pasible Videl, quien pese a ya no ser una luchadora directa, durante su debut en la etapa Z, demostró una destreza en batalla digna de mencionar, sobre todo por el hecho de que incluso antes de aprender a controlar su ki, esta ya se encontraba por encima de la fuerza y destreza marcial de los estándares humanos comunes, al grado de utilizar aquel poder para luchar contra el crimen de manera física, utilizando sus efectivos golpes y patadas para someter a los delincuentes de turno, algo muy impresionante considerando que la mayoría de estos, eran hombres corpulentos más grandes que la propia Videl, lo cual solo proyectaba el gran potencial ofensivo de aquella joven terrícola, y si bien ella es más débil que su suegra Milk en términos de poder puro, su habilidad es superior por varios motivos, siendo el principal el hecho de que ella aprendió a controlar su ki y volar en tan solo 10 días, y luego de eso durante el torneo 25 consiguió darle pelea a un hechizado a Spopovich, al grado de conseguir herir su cuerpo de formas que hubieran acabado fácilmente con un humano ordinario, y por último su papel de combatiente seguiría activo en un par de películas de Z, siendo la más destacada El regreso de Broly, donde tuvo un breve encuentro con el guerrero legendario, en el que si bien no le causó daño, consiguió aguantar hasta el final con solo heridas menores, y en el clímax de dicha cinta, logró distraer a Broly y con ello salvarle la vida a Gohan, denotando una vez más su gran coraje en el campo de batalla, y debido a todo ese sólido historial combativo, sumado a su gran valor cuando la situación lo requiere, coloco a Videl en el séptimo lugar de este video. Y en sexta posición encontramos a una dama poco conocida por muchos, pero cuya importancia es clave en los eventos relacionados con la saga Xenoverse, y sobre todo en Dragon Ball Heroes, y esa es nada menos que Cronoa, la actual Kaioshin del tiempo, quien pese a su inofensiva apariencia, es una mujer que no duda en salir al campo de batalla cuando la situación lo requiere, y siendo ejemplos de ello su participación en la lucha para detener al imperio oscuro, o en el episodio especial de giros donde congela a Broly utilizando su poder, y por si no fuera suficiente, esta cuenta con su propia transformación potenciadora, siendo esta su modo de tiempo desatado, con la que puede luchar y mantener a raya a varios personajes de escalas divinas, manteniéndose en la batalla directa contra enemigos como Mechikabura o Demigra, y aparte de eso la presencia de Cronoa seguiría vigente en giros a largo plazo, por lo que si bien ella nunca será canónica y sus méritos aunque destacados no afectan la línea principal, su gran posición divina y múltiples apariciones la hacen merecedora del puesto número 6 de este top. Y en quinto lugar de este top se encuentra otro personaje no canónico, y ya sé que me dirán que estoy poniendo puro personaje sacado de juegos y vainas poco conocidas, pero la verdad es que el Android 21 es un caso muy particular, ya que si bien su debut ocurre en eventos fuera del canon, su diseño sí que es parte de la historia canónica, al estar directamente basada en la fallecida Bomi, que en vida fue la esposa del Dr. Hero y madre de Gebo, con este último siendo usado de plantilla para número 16, denotando así el paralelismo de madre e hijo con sus naturalezas humanas y androides. Y por último ella es destacable por ser el primer personaje femenino, en ser la protagonista y a la vez la antagonista global de un videojuego, siendo este Dragon Ball FighterZ, en donde tanto su versión inicial como su forma malvada, resultan las villanas centrales del último arco argumental de aquella entrega, por lo que los guerreros Z se unen para detener sus planes de literalmente devorar a los luchadores más fuertes y con ello satisfacer su insaciable hambre, además de claro evitar que destruya el mundo con su inestable poder. Y para no alargar mucho el tema de aquel juego, la parte buena de dicha androide termina hundiéndose a los guerreros Z, y a la vez sacrificándose con el fin de detener a su parte maligna, por lo que debido a su gran poder que supera de lejos a toda la etapa Z, sumado a sus decenas de combates ocurridos en la trama de su juego, colocó a la desquiciada pero esbelta androide 21 en el quinto lugar de esta lista. Y en cuarta posición de este especial encontramos a dos personajes a la vez, siendo estas Kale y Caulifla, a quienes englobéen un solo puesto, debido a que estas se complementan de manera casi absoluta, al grado de ser las únicas guerreras en el torneo del poder, que consiguieron causar estragos visibles en la arena. Para empezar, estas chicas son notables por ser las primeras mujeres Super Saiyajin, presentadas dentro del canon, algo que los fanáticos esperábamos desde hace ya varias décadas, y para recalcar aún más su relevancia, estas se convirtieron rápidamente en guerreras clave en su respectivo equipo, en particular Kale quien guardaba en su interior un gigantesco poder, todo debido a ser la Saiyajin legendaria del universo 6, quien similar a su contraparte de Z, tenía un nivel muy superior al Super Saiyajin promedio, y aún más notables que la propia Kale consiguió dominar parte de esa gran fuerza, en medio del mencionado torneo, y todo gracias al estrecho vínculo con su compañera Caulifla, con el cual no solo consiguió eliminar junto a Caulifla a las tropas del universo 11, sino que también ambas le dieron una muy buena pelea a Goku, y en el caso de Caulifla esta tampoco se queda atrás, ya que si bien no es una Saiyajin legendaria, sí que cuenta con un inmenso talento, al grado de ser más fuerte que Kyabe durante el torneo del poder del anime, y en el manga su fuerza fue elogiada por el propio Freezer, y para cerrar el tema con estas talentosas Saiyajin, su fusión Kefla se llevaría el foco de atención por varios episodios, ya que esta fue la primera mortal en tener un poder equiparable a las escalas divinas, y en el clímax de su lucha contra Goku fue tan formidable, que obligó al Saiyajin a usar el modo señal con el fin de eliminarla, y debido a su gran desempeño en conjunto, sumado a su notable desarrollo dual en la saga en la que aparecieron, dejó a Caulifla y Kale en el cuarto lugar de esta lista. Y como medalla de bronce de este video, tenemos a una de las mujeres secundarias con más desarrollo en la serie, siendo esta la icónica Mai, un personaje que debutó como secuaz de Pilaf al inicio de la obra, y mantuvo dicho papel en toda la duración de la serie original, solo para desaparecer físicamente por completo en la etapa Z, y teniendo uno que otro cameo en su versión anciana durante GT, y aunque todos dábamos por olvidada a ese personaje, para sorpresa nuestra esta volvió en la batalla de los dioses y durante Super, donde su versión infantil sería agregada a la serie como parte del nuevo elenco recurrente, y si bien dicha versión de Mai fue usada más que nada como alivio cómico, en la saga de Black su personaje ganaría un papel crucial, donde su contraparte futura sería junto a Trunks, uno de los líderes de la resistencia de la tierra en su época, quienes luchaban codo a codo con el fin de detener la amenaza de Goku Black, y si bien Mai no podía competir directamente con el nivel sobrehumano de aquel enemigo, su ingenio táctico y gran determinación le permitieron lidiar con ese oponente en varias ocasiones, incluso cuando su aliado Saiyajin no se encontraba con ella, llegando al extremo de incluso ser de mucha ayuda para sellar temporalmente a Zamas Inmortal, y si bien Mai del presente no ha tenido mucha relevancia en los últimos arcos, su presencia sigue siendo constante como personaje de apoyo para los protagonistas, y debido a todas sus valientes interacciones y larga trayectoria en la franquicia, colocó a Mai en el destacado tercer lugar. Y como medalla de plata de este especial, encontramos a una de las Saiyajin más jóvenes presentadas en la actualidad, así también como una de las últimas guerreras Z agregadas de manera oficial, y esa es nada menos que la pequeña Pan, una enérgica niña que tiene más potencial del que ella misma cree, ya que siendo apenas una bebé, ésta tenía capacidades para nada ordinarias, como el poder volar hasta la atmósfera terrestre, o de lastimar a Vegeta de manera cómica en la cabeza. Y si bien estos eventos no fueron tomados de forma canónica o seria, su talento innato sí es algo que ha sido remarcado a lo largo de sus apariciones, empezando con su debut al final de Z, donde siendo una niña de 4 años logró dar la vuelta al mundo volando, una hazaña que difícilmente su padre Gohan hubiera logrado a tal edad, pero sin duda su logro más destacable, fue el ayudar a su abuelo Goku aún antes de nacer, en concreto cuando aportó con su energía, durante el ritual del Super Saiyajin Dios con éxito, demostrando así la enorme aptitud de Pan de manera implícita. Y si bien luego de eso sus apariciones canónicas aún no son tan destacadas por el momento, su versión de JT sí que tuvo algunas secuencias más que emblemáticas, como el hecho de que gracias a ella Goku consiguió controlar su Osaru Dorado, y con ello alcanzar el Super Saiyajin 4, y tiempo después sería vista luchando contra antiguos enemigos salidos del infierno. Y por último esta también sería de ayuda, en la lucha contra los dragones malignos alrededor de la tierra, y si bien su papel quedó más que nada como un personaje de apoyo, no hay que desmeritar todos sus aportes a lo largo de esa serie. Y finalmente en el especial 100 años después, esta sería vista como la última guerrera Z viva en ese tiempo, teniendo como objetivo el entrenar a su nieto Goku Jr. para que si éste despierte su poder, y con ello pueda convertirse en un defensor de la tierra a futuro. Por lo que debido a esa razón, sumado a que también tiene mucho potencial en el canon actual, le otorgo a la pequeña Pan el destacado segundo lugar. La mujer más intrépida de este planeta, soy la gran Bulma. Y antes de hablar del primer lugar de esta lista, me gustaría agregar a la emblemática Bulma, como el puesto de honor de este material. Ya que si bien ella no es para nada una combatiente de primera línea, su valentía y coraje en medio de los conflictos es algo remarcado, desde el inicio de la serie. No solo formando parte de los eventos de Pilaf y la Patrulla Roja, sino que también estuvo al pie del cañón, incluso en la batalla de Goku contra Picoro Jr. Y durante Z, dicha faceta de ella llegaría al límite, al viajar al planeta Namek y casi siendo destruida junto a aquel mundo. Y más tarde la acompañara a los guerreros Z, cuando Freezer llegó junto a su padre Colt. Y por último, también confrontó verbalmente a Freezer durante los eventos de Dragon Ball Super, con un atrevimiento más que digno de ella. Y aún más valiente fue su estrategia, con la que distrajo a Zamas Inmortal en el futuro, y la cual sirvió para sellarlo temporalmente con el Mahuba. Y luego de eso, ella seguiría siendo de apoyo táctico, tanto a la distancia como en el propio campo de batalla. Y por esa concreta y sólida razón, coloco a la valiente Bulma como la mención honorífica de este top. Y como medalla de oro de esta lista, encontramos a la guerrera Z por excelencia, y esa es nada menos que la androide 18, quien es de lejos una de las luchadoras más calificadas de este material. No solo por su gran historial de batallas formales, sino por su capacidad de pelear en equipo con distintos personajes, según las circunstancias, lo que la vuelve una luchadora tremendamente eficiente y versátil. Además de ser por mucho tiempo, la única guerrera femenina capaz de pelear a la par con los Super Saiyajin ordinarios de Z. Esto sin contar a Sangya, que si bien era fuerte, también es muy olvidable como para considerarla en esta lista. Y siguiendo con 18, ella desde su debut, demostró una fuerza implacable a luchar contra el orgulloso Vegeta, quien pese a haber alcanzado al Super Saiyajin para ese momento, dicha fuerza no fue suficiente para vencer a la poderosa androide, la cual terminó derrotando y humillando al príncipe de manera rotunda y gráfica, y sobre todo hizo pedazos de orgullo al no tomarlo en serio en ningún momento de la lucha. Y aunque luego en la saga de Zela esta sería superada por la mayoría de Saiyajin, ella seguiría siendo un personaje recurrente en sagas y eventos posteriores, como en la saga de Buno, donde mantuvo una pelea muy reñida contra Goten y Trunks en estado base, y hasta resistió una breve pelea con ellos en fase 1, denotando que su potencial de androide seguía siendo algo a considerar, cosa que sería totalmente demostrada en su regreso a las batallas formales durante Super, donde gracias a su energía ilimitada y cooperación con otros, consiguió un desempeño más que magistral en el torneo del poder, al grado de que en el anime fue la última mujer eliminada de toda la competencia. Y más adelante en la saga de Moro, esta volvería al campo de batalla para ayudar a frustrar los planes del malvado mago, donde su naturaleza de androide le daría ventaja al ser inmune a la absorción de vida. Y por último en la saga de Super Hero 18 una vez más haría parte de los defensores de la tierra, esta vez contra la amenaza del imponente Cell Max. E incluso durante GT el papel de 18 fue vital para vencer a Super 17, al mantenerlo ocupado con ráfagas constantes de energía, mientras Goku las estaba al golpe de gracia, por lo que debido a toda esa gran trayectoria sumado a su gran astucia y potencial en batalla, dejó a la asombrosa 18 como la merecedora del primer lugar de este especial. Y bueno amigos, hasta aquí llegó el video, no olviden dejar su like y activar la campanita para que no se pierdan del siguiente contenido, me gustaría que dejaran todas sus opiniones en la caja de comentarios, sobre todo me encantaría saber cuál lugar habrían cambiado por otro en esta lista, y sin más que decir me despido, y nos vemos en la siguiente ocasión, ¡Hasta la próxima! Saludos a Pedro Ángel y Daniel Cartaya